Y con este lindo bailas, nos vamos a Huancayo, el Valle de Mandaro. ¡Adiós, Ayona! ¡Vámonos a mi tierra linda! ¡Allí comeremos pachamanca! ¡Y para mi preciosa Yulisa María! ¡Vamos ahora! Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tiene se acabará. Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tiene se acabará. Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tiene se acabará. Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tiene se acabará. Si eres millonario, eres ingeniero, eres abogado, eres profesor, eres secretario, eres chococito, pero con la muerte se acabará. Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tiene se acabará. Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tiene se acabará. Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tiene se acabará. Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tiene se acabará. Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tiene se acabará. Si eres millonario, eres ingeniero, eres abogado, eres profesor, eres secretario, eres chococito, pero con la muerte se acabará. Si eres millonario, eres ingeniero, eres abogado, eres profesor Eres secretario, eres chococito, pero con la muerte se acabará ¡Viva la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Eso no se gasta! ¡Se lava y se vuelve a usar! ¡Eso sí es vida! ¡La verdad es convencida! ¡Gosa la vida! ¡Qué buena janta! Alza la pollera, mueve la cintura, todo lo que tienes, muévelo también Muévelo pa' acá, muévelo pa' allá, cosa de la vida que se acabará ¡Arribita! Alza la pollera, mueve la cintura, todo lo que tienes, muévelo también Muévelo pa' acá, muévelo pa' allá, cosa de la vida que se acabará ¡Socibeika! ¡Inocencio! ¡Memenza! ¡La familia López! ¡Mario Vázquez! ¡Aro! ¡Paulino Jamanca! Esta noche bailaremos, contaremos contigo, amigas llenas Y si no pueden chiquitas, debajo de la cama Esa vueltecita, Paco Romero, Víctor Ramírez, Jerry Flor Ramírez y Karina Romero ¡Para Nelson Producciones Internacional! ¡Aro! 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 ¡Suscríbete al canal!